y más era un grupo grande de alumnos, de la adulta. Entonces yo llevé esos trabajos que había hecho de copia, chocha, ocho uno, nunca están más contentas que cuando no saben mucho. Después cuando empiezan a aprender se dan cuenta lo mucho que les falta, ¿no? Bueno, lo llevé y bueno, lo miró con benevolencia y me dijo, mirá, vas a tener que estudiar, hacer todo el estudio académico aquí en este lugar, no podés hacer esto. Y bueno, yo me tragué la pena y empecé a estudiar. De esas avatares que tuvimos que volver a Santa Fe por la muerte del padre de mi marido, por el golpe militar y todo, ya en Buenos Aires me dijeron, debés estudiar con Suquisiche, que es la figura conocida acá, muy buen pintor. Allá nos dirigí. Bueno, me dijo, a ver, trae los trabajos que hiciste en Buenos Aires. Llevé los trabajos, nos miró y bueno, dijo, está bien, pero de aquí en más vas a tener que hacer otra cosa. Te vas a tener que dejar esto para empezar otra cosa. Yo casi lloro, la verdad, porque están estudiando ellos. Pero después comprendí, con mucha razón, que se necesitaban las dos cosas, el aprendizaje académico y todo lo que Suquis sabía en cuanto despertar la imaginación y desprenderse del modelo. Entonces uní, en ese tiempo, lo que era el estudio natural del paisaje, de la figura humana, con aquello otro que fue el disparador de todo lo que es imaginación. Y en ese caso, Norma, tu arte, a lo largo de estos años, ¿qué fue? ¿figurativo? ¿fue abstracto? ¿qué hiciste a lo largo de la vida? Bueno, yo soy, amo la naturaleza, los seres humanos, me atrapa todo el río, el aire y todo. Entonces, indudablemente, que yo iba a tender a ser figurativa. Y, este, pero una figuración siempre entendí a través del estudio que la naturaleza es un diccionario para el que aprende, pero no hay que sujetarse con el modelo, sino que hay que saber cerrar ese diccionario para poder crear una forma que sea acorde a la emoción y al sentimiento propio. Y en ese caso, Norma, ¿sos absolutamente libre al pintar, al crear, al buscar temas? Sí, yo creo que soy libre. Claro, uno, al ser figurativo, está sujeto a la forma, ¿no es cierto? Pero se pueden reinventar formas, se pueden reinventar temas, se puede ver siempre haciendo aporte con lo que uno ha estudiado, de tal manera de volar. Pero eso teniendo un buen dibujo, teniendo una base importante, entonces uno despliega todo lo que ha conocido. Entonces, realmente, esa es la cuestión, ¿no es cierto? O coincidir en pensamiento y actitud. Claro. Bien. Y todo artista toma de la naturaleza, bebe de la naturaleza elementos, colores y demás, que después los traduce y los reelabora en su mente y, por supuesto, en sus obras. En el caso tuyo, Norma, ¿vos te inspiraste o te inspiran a veces cuentos, anécdotas, las cosas de la vida y los plasmas en tu arte? Sí, yo creo que hay distintos imparadores. Depende, el ser humano en general está en búsqueda de la felicidad. ¿Qué es lo que le hace feliz? A lo mejor su trabajo, a lo mejor su comercio, pero hablando de arte, ya uno tiene que pensar que el vuelo es distinto. Pero siempre es en búsqueda de la felicidad. Entonces, hay condiciones filosóficas también que tratan el tema. Indudablemente que al elegir el tema, es porque uno ha mirado hacia adentro, se ha entendido a sí mismo y se apoya en ese mundo en el cual vive. Estoy hablando de lo que hacemos figuración, ¿no es cierto? Pero aquel otro que hace abstracto también, yo supongo que con sus colores, con las áreas que pinta, él está diciendo algo, algo que tiene que ver con su realidad. No todos manejamos la misma realidad. Ahora, la naturaleza, no hay nada, ningún objeto, ninguna parte de la naturaleza que sea indigna, por cotidiana que sea, de ser pintada. Siempre que se respeten las creencias y se respeten las buenas costumbres, ¿cierto? Muy bien. Bueno. A lo largo de esta vista, de estos cuadros, nosotros vemos algo que más o menos está relacionado y que habla de pájaros, de jaulas, de colores, ¿tiene algo que ver con esta última producción? Sí, sí. Fíjate que yo elegí el color azul. Las tierras, las tierras, y en general comencé siempre con las obras en color ocre, tierra, están ligadas a la tierra, que es la que da los frutos, los animales y demás. El agua también, pero en menos densidad, más transparente. El cielo siempre ha encerrado un misterio. ¿Cómo lo vemos? Azul. Y también vemos a veces azulada las aves. Es decir, cuando hacemos una elevación, miramos el cielo. Entonces, por eso, y por una leyenda, que justamente, esa leyenda se trata de la búsqueda de la felicidad. Esa búsqueda se basa en leyendas muy antiguas, entre ellos, Meta Lee, fue el que escribió, cuenta que llegó a una aldea muy pobre, con gente muy castigada, o muy, en fin, poco a la cabeza. La leyenda, que el que salía y encontraba el pájaro azul tenía asegurada su felicidad. Bueno, ahí se fueron, gran parte de la población dejaron abandonadas sus casas, sus cosas, y se fueron a buscar el pájaro azul. Algunos se cansaron, volvieron desechos y habían perdido todo lo que tenían. Y otros, con algún pajarito azul, creyendo que ya habían pescado la felicidad. Pero después se dieron cuenta que no. Y que había pasado el tiempo inútilmente. Y que muy cerca tenían, sin embargo, la felicidad. Y más aún, estaba dentro de ellos. Y yo creo que sí, que realmente la felicidad al que se damos adentro. Y bueno, ese es, tiene, ya ven, es una figuración, pero tiene un fin filosófico. Qué interesante saber que un artista capta, en este caso, poemas, narraciones, cuentos, los traduce y después los plasma en una serie como lo que estamos viendo. Verdaderamente, está muy muy lindo la serie del pájaro azul. Es una parte de tus colores, porque contaste que a lo largo de tu vida vos pasaste por diversas coloraciones, diversos tonos. ¿Tiene que ver eso algo con un estado anímico? Sí, creo que sí. Ahora, es muy difícil saber en qué estado está uno. A veces uno está más prisionera de las cosas que le rodean. y quizás esté más en los verdes, en las tierras, como digo. Y en este caso, a lo mejor está más elevado, más hipo espiritual, porque todos creo que cuando queremos pedir algo miramos al cielo. Y bueno, eso tiene que ver también con la parte interna, lo que uno tiene dentro de sí. Qué bien. como excelente artista que sos, también porque es bella en todo sentido, pero es una artista plástica notable. Como verdadera artista veo que agotás absolutamente todas las técnicas. Podemos ver una acuarela de lo que estás regalando, óleos, dibujos, pasteles. Contanos un poco de esas técnicas y qué tienen que ver con tu estado anímico y con tus tiempos respecto a esas técnicas. Sería muy extenso y ya sería. Eso les viene y quieren oírte. Ajá, sobre... Bueno. Técnicas. Las técnicas, algunas han sido aprendidas a través de los maestros, pero muchas de ellas son debido a la investigación que hago dentro de mi estudio. No están acá todos los cuadros, por supuesto han venido mucho, se han ido mucho, han quedado mucho afuera, pero he tenido series donde he agregado cartón corrugado dentro de... para expresar otra cosa, para utilizar la textura y la modalidad.